hola qué tal mis amigos de youtube bienvenidos a un vídeo más el día de hoy vamos a realizar un vídeo que varios de ustedes me han pedido y es de cómo desinfectar nuestro sustrato para sembrar pitahayas antes de comenzar con el vídeo es importante señalar que desinfectar nuestro sustrato es fundamental para evitar cualquier problema de enfermedades en los esquejes o plantas de pitahaya ya que como les había mencionado anteriormente mi sustrato es hecho a base de compost y arena así que es importante tener en cuenta que tanto el compost y la arena pueden tener algunos patógenos ya sea hongos bacterias o posiblemente virus así que hay que desinfectar primero esto para luego sembrar los esquejes de pitahaya así que sin nada más que decir empezamos bueno por acá hemos preparado una cama almaciguera donde vamos a enraizar esquejes de la variedad american beauty y algunas otras variedades que varios nos han pedido y como sustrato pues tenemos a la arena y al compost este compost es hecho a base de estiércol de cuy más acerrín el proceso de compostaje aproximadamente ha durado dos meses y medio a tres meses sin embargo pues es importante desinfectar estos dos componentes para ello vamos a utilizar la lejía clorox bueno en este caso yo tengo un balde de 20 litros para ello voy a utilizar 40 mililitros de lejía clorox para 20 litros de agua no tengo la medida exacta así que en este caso solamente estoy utilizando la tapa de la lejía para ello voy a echar ocho tapas y luego vamos a agregar agua y vamos a desinfectar una vez que ya tengo todo listo voy a echar el agua con la lejía a nuestro sustrato para así matar los patógenos ya sean los hongos los virus algunas bacterias que pueden estar en este sustrato y luego voy a enraizar los esquejes de pitahaya y así vamos a evitar los posibles problemas como es la pudrición los hongos y así nuestras plantas van a estar más saludable otro dato a tener en cuenta es de que después que echamos el agua con la lejía hay que dejar por lo menos 10 minutos para que la lejía cumpla su rol de desinfección de este sustrato después de los 10 minutos hay que enjuagar o lavar con agua limpia en este caso simplemente vamos a echarlo agua pero sin lejía después de esto y ya podemos sembrar nuestros esquejes de pitahaya sin ningún problema y ya está listo y ya está listo ¡Suscríbete al canal! Ya está desinfectado, así que no hay problema. Regamos y vamos a ver que en aproximadamente un mes las pitajayas van a echar raíz y van a echar brotes y van a estar listas para la venta o si no para sembrar en nuestro campo. Y bueno mis amigos de YouTube, eso ha sido todo por hoy. Hoy hemos aprendido a cómo desinfectar nuestro sustrato para sembrar los esquejes de pitajaya. En este caso hemos hecho una cama almaciguera. Este mismo procedimiento de desinfección de sustrato también lo pueden utilizar para sembrar en bolsas o en macetas quizás. Más adelante voy a hacer un video de cómo sembrar pitajayas en maceta. Así que nada, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de darle un like, compartir con sus amigos y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!